Noticiero Ciudadano Presidente de la República cumplió con varias actividades en la ciudad de Guayaquil. Esta semana iniciará el proceso de transición de gobierno. Las atenciones médicas aumentaron en un 7,7% y en lo internacional, Francia va a segunda vuelta sin los dos partidos tradicionales. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué gusto acompañarles en la tercera entrega de Noticias. Estamos listos con la información. De manera paulatina, más de 2.6 millones de estudiantes regresarán a clases en el régimen Costa. En la inauguración del año lectivo participó el presidente Rafael Correa. Más de 2.6 millones de estudiantes del régimen Costa regresaron a clases. La inauguración del año lectivo la realizó el presidente Rafael Correa junto al ministro de Educación Freddy Peñafiel en la repotenciada unidad educativa Ciudad de Riobamba en Guayaquil que también fue entregada. En esta unidad educativa Ciudad de Riobamba, como en tantas otras, el año lectivo comienza con laboratorios, bibliotecas, aulas nuevas, jupitres y sobre todo el abrazo de nuestros profes, su cariño, su entusiasmo y su sonrisa. Contarles que estamos inaugurando, aunque no se crea, una escuela nueva por día. Una escuela nueva cada día del año. Paralelamente, de manera interconectada, la unidad educativa Siglo XXI en Manta y la del milenio Encelica, provincia de Loja, fueron inauguradas. La historia sigue porque, señor presidente, a más de darle las gracias por estas instalaciones, por las aulas bonitas, por los profesores bien capacitados, debemos darle las gracias por una patria llena de oportunidades para nosotros, los jóvenes. Alejandra Suero, desde el sur del país, agradeció al presidente Correa por haber revolucionado el sistema educativo público. Estar en este lugar es increíble, es como un sueño, porque tenemos todo. Canchas deportivas para jugar, aulas con bancas bonitas, laboratorios, bibliotecas, en donde podemos aprender y estudiar, algo que por mucho tiempo no pensábamos tener. Y hoy, que iniciamos un nuevo año lectivo, mis compañeros y yo nos sentimos muy felices y orgullosos. Ahora mi Ecuador es un país donde podemos pensar en oportunidades para todos, un Ecuador de progreso. Usted es uno de esos hombres, de esos líderes, a quienes con su conciencia guía para actuar, que tiene los valores presionándole el pecho y que tiene la completa disposición de entregarlo todo. Ahora es nuestro turno de tomar la aposta y continuar cambiando el país. Durante la inauguración del nuevo periodo escolar, el presidente Rafael Correa pidió a los jóvenes convertirse en actores protagónicos de este proceso de cambio que vive el país. Queridos niños, jóvenes, padres de familia, maestros, este es nuestro mayor legado, una educación pública, de calidad, absolutamente gratuita y de acceso masivo. Esta es la última vez que tengo el privilegio de participar como presidente de la República en la inauguración de un año lectivo. Mi mayor satisfacción será verlos a ustedes tomar la aposta, dirigir el país tras haberse preparado, no para ocupar un puestito en la sociedad, sino para transformarla. Queridos jóvenes, en ustedes está la esperanza de la patria. Para este nuevo año lectivo se anunció que se seguirá entregando sin costo la alimentación escolar, textos escolares y uniformes. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa entregó varias obras en el Parque Samanes, como el nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra y el Puente Peatonal, el cual permitirá una mejor circulación de los ciudadanos por la avenida Francisco de Orellana, en Guayaquil. Esta moderna infraestructura, ubicada en el Parque Samanes, el más grande de Latinoamérica, une la Reserva Ecológica Senderos y el ingreso al parque. Además, cuenta con todas las medidas técnicas y de seguridad para que la ciudadanía cruce de manera segura hacia esta zona de esparcimiento. Este paso peatonal tiene 209 metros de longitud y 90 toneladas de infraestructura. Además, comprende de 860 hectáreas, constituyéndose en el nuevo pulmón de la Perla del Pacífico. Continuando con su agenda en Guayaquil, el presidente de la República, Rafael Correa, inauguró el Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra. La obra se levantó con la empresa inmobiliar. El Parque Samanes de Guayaquil, considerado una de las áreas más grandes de recreación y esparcimiento de América Latina, cuenta con un nuevo espacio para el deporte. Se trata del Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra, cuya capacidad es para cerca de 1.300 espectadores. Milton Maldonado, gerente de Inmobiliar, puso a disposición de los guayaquileños el nuevo coliseo, que reemplaza al que se encontraba en el Complejo Deportivo Pío López, ubicado en el centro de la ciudad. El Coliseo es uno de los íconos del baloncesto provincial y nacional, en cuyo escenario no solo se disputaron partidos con las mejores basquetbolistas, sino que además se realizaron torneos de voleibol, combates de mofseo amateur, profesional, y empieza a funcionar desde hoy de la misma manera, con lo que se preservará la historia y se potenciarán las capacidades de las distintas personas, particularmente la niñez y la juventud. Dominica Zambrano, deportista de baloncesto de la Federación Deportiva del Guayas, entregó un presente al primer mandatario y le agradeció por el apoyo dado al deporte ecuatoriano. Además destacó que las nuevas instalaciones beneficiarán a cada una de las selecciones que representan a la provincia. Me imaginaba el día que yo estaría compitiendo en el Coliseo Abel Jiménez Parra, y hoy, gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana, llegó ese gran día. Este lugar se ha convertido en un moderno, amplio y elegante espacio para todos los basquetbolistas de la provincia del Guayas. La nueva infraestructura cuenta con modernas instalaciones en el área de gimnasia para deportes de combate, específicamente de boxeo, las que también reemplazan a la antigua estructura, además de otras áreas que dio a conocer el presidente Rafael Correa. El nuevo Coliseo Abel Jiménez Parra, para cerca de 1.300 espectadores, con todas las comodidades, iluminación, marcadores, oficinas, sala para narradores, manejo de sonido, y detrás el gimnasio para deportes de combate y básicamente boxeo, reemplazando al anterior que era el César Salazar Navas. Así que, como les decía, qué satisfacción estar aquí, como decimos los vallacereños, qué rico poder cumplir una nueva promesa, compañeros. El costo de esta obra es de 6,3 millones de dólares y fue levantada por la empresa estatal inmobiliar para beneficio y disfrute de la ciudadanía. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El Ministerio de Cultura recibió el Fondo Sonoro de la Radio Nacional del Ecuador. Este material, una vez concluido el procesamiento técnico de catalogación, conservación y difusión, será puesto de inmediato a disposición de la ciudadanía. Este evento para nosotros es muy importante, puesto que significa el traspaso de toda la memoria histórica de un país al Fondo Sonoro, al Ministerio de Cultura. Los pueblos, desde la antigüedad, han plasmado sus vivencias de diferentes maneras, en pinturas rupestres, en tablas, de arcilla, en piel, papel, y en los últimos tiempos en soportes como cintas magnéticas o digitales. Estos soportes, conjuntamente con el legado inmaterial arquitectónico y otros, constituyen el patrimonio cultural de las naciones, en los que ciertamente se asienta su identidad y también su futuro. De allí, la responsabilidad del Estado de recuperar, de fomentar, visibilizar y preservar su patrimonio cultural e histórico. El acrecentamiento de los repositorios y su correcta administración garantiza en la sociedad la posibilidad de obtener nuevas interpretaciones de su propia historia y, en consecuencia, permiten una construcción activa de la ciudadanía. Para recuperar todo ese patrimonio histórico de la Radio Nacional, hemos encontrado alrededor de 5.000 LPs, 5.000 discos de 45 revoluciones, un poco más de 1.500 colecciones, y todos los documentos, las cintas que contienen las entrevistas de personajes históricos, de momentos históricos, como ceremonias de transmisión de mando, entrevistas a grandes personalidades de nuestra historia nacional y que están, justamente ahora, siendo traspasadas al Ministerio de Cultura. El desafío que tenemos es el desafío de la catalogación, un largo trabajo que le espera al Archivo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, catalogación para poder tener esos documentos al servicio de la ciudadanía. Bueno, es importante entender que cuando preservamos esta memoria, estamos preservando una parte de la tradición histórica del país. En los años 60 solíamos escuchar radio. Recuerdo que lo que ahora se ve a cada hora del día, y aún en la madrugada, el fútbol, antes se escuchaba por radio, la final del, piensen solamente que la final del campeonato de 1970, la de México, Brasil contra Italia, la escuchamos por radio. Y a la semana siguiente la transmitieron en diferido por televisión. Entonces, ese partido lo pudimos ver en televisión ocho días después de que sucedió, pero lo seguimos por radio. El ex candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creosuma, Andrés Paez, presentó el pasado 22 de abril ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso de nulidad para las elecciones del 2 de abril. Esta petición fue archivada por el organismo por no sustentar las debidas justificaciones para el pedido. El Tribunal Contencioso Electoral notificó el archivo del recurso extraordinario de nulidad a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República presentado el pasado 22 de abril por Andrés Paez. El organismo, luego de efectuar la verificación al contenido de los escritos presentados, a pesar de que el compareciente dice cumplir con los requisitos establecidos en la ley, este no les da cumplimiento ya que, entre otras, no precisa la junta receptora o juntas receptoras del voto de cuyas votaciones se plantea la nulidad. La indicación específica de la causal por la cual se plantea el recurso tampoco individualiza el acta de escrutinio provincial, regional, distrito metropolitano, circunscripción del exterior o nacional del que se impugna. Menos aún realiza la mención individualizada y detallada de la causa o causas por las que pide la nulidad de las elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral aclaró, además, que la sola petición de la declaratoria de nulidad debe estar acompañada de elementos probatorios suficientes. Caso contrario, el juzgador se encuentra en la obligación de desechar la pretensión de conformidad con el principio legalmente reconocido. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Tendremos más información al regresar. Esta semana se tiene previsto que los presidentes Rafael Correa y Lenín Moreno se reúnan con sus equipos de trabajo para iniciar el proceso de transición de gobierno. Los equipos de trabajo de los presidentes entrante y saliente se reunirán esta semana para iniciar el proceso de traspaso de gobierno. Así lo anunció la Secretaría Nacional de Planificación, Sandra Naranjo, quien mencionó para la agencia Andes que en dicho encuentro se definirá el número de reuniones necesarias hasta el 24 de mayo, fecha en la que Lenín Moreno deberá asumir el mandato. Se tiene previsto que en la primera reunión participe el presidente Rafael Correa y Lenín Moreno con sus respectivos equipos de transición, donde se expondrán resúmenes de los tres libros preparados por un equipo designado por el mandatario saliente. Los textos contienen toda la información de 135 entidades que forman parte de la función ejecutiva. El proceso de transición se oficializó mediante el Decreto 1300 suscrito el 18 de enero por parte del presidente Correa con el objetivo de garantizar un traspaso ordenado y transparente de gestión. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ecuador, El Salvador y Nicaragua comparten experiencias sobre políticas públicas para discapacidades en el encuentro que se realiza en la ciudad de Quito. Con el objetivo de fortalecer la política pública de discapacidades, el CONARIS organiza el encuentro Intercambio de Experiencias sobre Política Pública de Discapacidades entre Ecuador, El Salvador y Nicaragua. Este evento, que se desarrollará hasta el miércoles, contó con la presencia de Rocío González, esposa del presidente electo Lenín Moreno y mentalizadora de la Brigada Las Manuelas, que recorre el país promoviendo el diálogo con diversos sectores de la sociedad civil, como los adultos mayores, las mujeres y las personas con discapacidad y sus familias. Vamos a seguir con todos los programas, como ya se los ha estado haciendo, reforzando mucho más en temas muy sensibles como son la no violencia contra la mujer y en el caso especial de las personas de las mujeres con discapacidad muchísimo más. Es un tema muy importante en el que nosotros vamos a hacer también un acompañamiento. En su intervención, Javier Torres, presidente del CONADIS, destacó el avance de la política pública en el país, como la entrega de más de 600.000 ayudas técnicas y enseres del hogar, la inclusión laboral de 87.030 personas con discapacidad, la presencia de 18.900 estudiantes con discapacidad en el Sistema Educativo Nacional y el programa Joaquín Gallegos Lara, que beneficia a 20.879 personas con discapacidad severa. Creo que el presupuesto ha demostrado, la inversión desde el año 2007, que era de 900.000 dólares y llegar casi a 280 millones de dólares en inversión con el gobierno, ha sido importantísimo y ese ha venido siendo desde un inicio cuando Lenin era vicepresidente de la República. En la reunión participaron representantes de entidades del Salvador y Nicaragua. Alex González, del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, dijo que su país está interesado en aprender de toda la experiencia que ha logrado Ecuador para incorporarlo a su sistema de salud. Nuestra presencia aquí obedece exactamente a eso. Estratégicamente estamos nosotros interesados en toda la experiencia y el bagaje que ha logrado Ecuador para incorporarlo a nuestro sistema de salud. El encuentro durará tres días y los representantes internacionales podrán visitar el Centro de Ortopedia y el Centro de Atención Especializada de Prótesis junto al personal del Ministerio de Salud para luego mantener una reunión con autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ivonne Garnica, asesora técnica del Ministerio de Defensa, informó los detalles del cambio del sistema de aportaciones para el personal militar activo. 10.636 militares habían optado por hacer este cambio. De un universo de aproximadamente 16.000, esto representa el 67%. Es importante aclarar y recalcar que los militares, tanto del anterior sistema como del nuevo sistema de aportes, siguen perteneciendo al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Actualmente ellos, de su sueldo, destinaban el 23% como aporto individual y ahora lo harán con el 11.45. Y esto tiene un efecto inmediato, que es el incremento en sus ingresos netos mensuales de aproximadamente el 15%. Se podían cambiar los dos primeros grados de la tropa y de los oficiales. Es decir, en la Fuerza Terrestre y en la Fuerza Aérea estamos hablando en tropa de soldados y cabosegundos, oficiales y subtenientes y tenientes. Y en la Fuerza Naval, de marineros y cabosegundos de la tropa y de oficiales alférez de Fragata y tenientes de Fragata. El techo para las pensiones es igual que en el Régimen General de Seguridad Social, que está establecido por años de aportación. Por ejemplo, para los 40 años de aportación o más, son 5.5 veces el salario básico unificado. Ahora le contamos que las atenciones médicas aumentaron en un 7,7% en el 2016. Esto gracias a las políticas públicas del Gobierno Nacional, que garantizan el servicio de salud como un derecho. Una inversión de 2.472 millones de dólares entre 2008 y 2016 es la que ha realizado la Coordinación Zonal 8 de Salud en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, registrándose más de 5 millones de atenciones médicas, lo que significó un incremento del 7,7% en relación con 2015. El presupuesto asignado para 2016 fue de 484 millones de dólares, inversión que ha sido utilizada para cubrir gastos de medicinas, insumos médicos y servicios básicos, equipamiento, personal médico y administrativo, entre otros. Otra de las cifras a destacar son los 94.233 usuarios que corresponden a los grupos prioritarios, quienes han recibido una atención especializada con calidad y calidez. En cuanto al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, el monto de inversión de infraestructura hospitalaria llegó a más de 39 millones de dólares, permitiendo repotenciar siete hospitales. Durante este periodo se vinculó a 1.555 profesionales, entre becarios o internos rotativos de medicina, enfermería, obstetricia, profesionales de la salud que cumplen su año de salud rural y personas con discapacidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros. Al regresar le contamos lo que sucede en el mundo en el resumen internacional. Ahora le invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Los diarios europeos resumían el lunes en sus portadas del próximo 7 de mayo con la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, quien con una visión antagónica propone una salida del euro y un referéndum sobre la pertenencia de Francia a la Unión Europea. Desde el mismo lunes, ambos comienzan a prepararse de cara a un debate mano a mano y al duelo final de la contienda. Macron ya recibió el respaldo de dos de los candidatos derrotados y de dirigentes europeos. El presidente chino pide a su homólogo estadounidense con tensión al día siguiente de que Estados Unidos iniciara maniobras militares conjuntas con Japón en el Pacífico. En una conversación telefónica, Xi Jinping y Donald Trump acordaron seguir en contacto para tratar la escalada de tensión entre Washington y Pyongyang y otros temas de preocupación mutua. Dos destructores japoneses se encuentran junto con el portaaviones estadounidense Carl Vinson y su flota cerca de Filipinas. Tras varios días realizando ejercicios conjuntos estratégicos y de comunicación, a finales de semana se aproximarán a la península de Corea. Pyongyang considera estas maniobras una provocación bélica y ha advertido sobre el estallido de una guerra termonuclear si Washington sigue con ellas. Seúl también estudia unirse a dichas maniobras. Familias enterraban el domingo a las víctimas del ataque talibán a una base militar del norte de Afganistán que dejó al menos 130 muertos. El balance sigue sin ser definitivo dos días después de la matanza del viernes, en la que un comando de 10 hombres en uniforme entró al complejo y disparó contra los soldados reunidos en la mezquita a la hora de la oración. No tenemos nada que pedirle al gobierno. Nosotros y muchos más hemos perdido hermanos e hijos por este gobierno incompetente, así que ya no hay más esperanza. El gobierno afgano abrió una investigación sobre el ataque y denunció que los talibanes recibieron ayuda extranjera sin mencionar algún país en específico. El talibán y otros grupos terroristas no tienen la habilidad para conducir este tipo de ataques a menos que tengan respaldo de un gobierno. Estamos prácticamente en una guerra internacional en Afganistán, no solo una guerra interna entre afganos. En redes sociales, los afganos pedían la dimisión de autoridades tras la tragedia en la que la mayoría de las víctimas eran jóvenes reclutas. Malas noticias para James Mattis al comienzo de su visita sorpresa a Kabul. El secretario de Defensa estadounidense ha estado en el cuartel de la OTAN de la ciudad afgana y se espera que durante el viaje se reúna con el presidente del país, Afraf Ghani. Poco antes del aterrizaje de Mattis, se producía la dimisión del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor. Ambos están acusados de negligencia por el mayor ataque talibán contra una base militar en Afganistán. Fue el pasado viernes cuando una decena de insurgentes acabó con la vida de más de 130 soldados en Masar-e-Sharif, al norte del país. Este mismo lunes ha habido otro ataque, esta vez contra una base estadounidense en la provincia oriental de Kost, aunque todavía no han trascendido datos. El jefe del Pentágono llega a Afganistán el mismo mes en el que se ha lanzado sobre este territorio la mayor bomba no nuclear del arsenal de Washington que provocó la muerte de cerca de un centenar de yihadistas. Estados Unidos mantiene a 8.400 soldados en el país, aunque según fuentes militares, podría haber un requerimiento de entre 3.000 y 5.000 tropas más. Aquí concluimos, gracias por habernos acompañado. Me despido deseándole una excelente noche. Que descansen, nos veremos el día de mañana.